Situada en la sombra de la poderosa estatua de Arquímedes, esta playa abandonada habla de susurros de delirantes batalleros que no han sucedido. Ronda 1 Comienza Ronda 2 Pelea Ronda 3 Pelea Ronda 4 Pelea Ronda 4 Ronda 4 Ronda 4 Ronda 5 Pelea Ronda 6 Pelea Ronda 6 La victoria traerá prosperidad a todos